Buenos amigos, pues miren ya andamos acá otra vez pescando en la pesca, a ver si me escuchan porque está fuerte el aire, pero pues ya tenía días que no salía, andaba muy ocupado en el trabajo, haciendo cosas ahí en la casa, pero gracias a Dios ya tuvimos tiempo de salir a pescar otra vez y pues aquí andamos ya grabando para compartirles a ustedes ahí en sus casitas, en sus teléfonos celulares, donde se encuentren verdad, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Está un poco fuerte el viento, está nublado, pero ya se despejó el cielo, ya salió el sol, se mira muy bien, se mira todo muy bien, el color del agua, está bueno, si pasa, acá me acompaña mi esposa, acá está mi esposa, nos acompaña también la chane, aquí está la chane, la tremenda chane. Bueno, el día de hoy le vamos a estar tirando con flotador, aquí está el flotador, un pequeño anzuelo, tenemos un líder como de unos tres pies, un anzuelito, un gran pin, chico, este ya está todo doblado, nada que lo voy a cambiar. Bueno, y acá por acá, por este lado tenemos nuestra carnada, en esta ocasión traemos el camarón vivo, que le gusta mucho a la trucha, que es lo que andamos más que nada buscando, hay camarones de todas medidas aquí, unos grandes, unos chicos, están todos revueltos. Bueno, ahorita la carnada, acá está la chane, que ya está desesperada, que ya quiere que saque el pescado, y miren, acá les voy a enseñar, ya traemos música, ahora sí, ya le puse bocinas aquí, a mi lancha, para escuchar música. Todo lo controlo acá con mi teléfono, el Bluetooth. Ya traigo aquí, ahora sí, para hacer baile en la lancha. Vamos a hacer pesca, y vamos a hacer baile, ahora sí. Bueno, vamos a ver si sacamos algo, señores. Bueno, está entrando la marea, señores, está entrando, y regularmente es cuando empiece a llegar truchita, ojalá y que sí, enganchemos algo por aquí. Bueno, saludos a todos, saludos, y pues, vamos a echarle ganas, a ver qué sale. Como ya he agachado algo acá a mi esposa, vamos a ver. ¿Está bueno o qué? Estrucha, 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 sácala. La primera, señores, la primera. Sí, sí, da la medida, sácala. ¿Necesitas la red o no? Ok. Back, chane, back. Esto, esto, y está bien buena. Back. Muy bonita trucha. Está bien buena, está bien gordita. Ahí está, la primera trucha, señores. Salió, salió. Muy bien, chiquita, tóngala. Bueno, ya vieron, señores, yo ni siquiera había estado en la carnada todavía, y mi esposa ya sacó una. Muy buena, muy buena. Bueno, ahora sí, yo también le voy a tirar. Está puro camaroncito vivo, señores. Está el camaroncito vivo. Vamos a tirarle. ¿Otra trucha, otra trucha? Sí. Viene, viene. Se volaba, se enganchó. Primer tiro, señores. Se enganchó. Hijo de la verdad, ojalá que no se vaya. Está buena. Viene, viene. Está bien buena también. Back. Chane. Está agregantando todo. ¿Está, señores? La trucha es muy buena. Ahí está, señores. Miren nada más qué chulada de truchitas están saliendo. Muy bonita trucha. Vamos muy bien, señores. Llegando y pegando. Vamos a seguirle. Venga. Venga. Otra, señores. Otra. Viene, viene. ¿Qué será? ¿No quieres salir para arriba? A lo mejor es un tamborcillo. Ojalá que no vaya a ser gato. Vamos, truchita, truchita. Vamos, vamos. Sí, está buena. Bien buena. Está compacto. Bien buena. ¿Dónde quedaron las pinzas? Está enllanchada. ¿Qué está, señores? La segunda. En, ¿qué? Menos de cinco minutos. Ahora, 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 ahora. Ven, ya. Sáquela, sáquela. Ya la trae, ya la trae. Vamos, vamos. Una bestia. ¿Eh? ¿Es una bestia? Sácala, sácala. Venga, venga. Vamos, vamos. Sí, está buena, está buena. Vamos, chita, vamos. Sí, está bien gorda. Hola. Hola, corto. Salgo por acá. Va, créanme. Ahí se va. Vamos dos y dos, señores. Ha reñido la competencia. Muy buenas truchas que están saliendo. Muy bonitas. Bien gordas. Venga. No. 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 Me ganché un tambor, creo. Está muy fuerte. Creo que traigo un tambor, señores. Esos grandotes. Súbelo para arriba, no, tía. Súbelo. Veo que la está alrededor. Está todo alrededor. ¿No tienes que agarrar los tambores en la luz? Sí. Sí. Ten cuidado, porque de repente jala. Ya se ha ido para acá, para en medio, para la onda. Venga, se lo. Venga. Vamos a poner más presión. Vamos a poner más rápido. Creo que se troñe la línea. No te caiguita. Viene, viene. Es un tambor ron. Grande. ¿Eh? Sí, es un tambor. Viene. Se desciende, señores. Se desciende. Este lo voy a dejar ir, porque regularmente tienen lombrices. Vamos a dejarlo ir ahorita. Es grande la cosa esa. Viene. Viene, ya sé. Viene, ya sé. ¿Puede para atrás? ¿No vas a subir o qué? Sí, para enseñarles la cámara. A ver si sube o si no se rompe la línea. Se acaba de... Es una caja, ya se una caja. Está, señores, miren. Está grande este animal. ¿Eh, señores? Un tamborcito. Ahí está, vamos a dejarlo ir. Liberarlo. Se fue, señores, se fue. Yo traigo otro, señores. Yo traigo otro aquí. Vamos a ver qué es. Se siente como un tambor. O un zargo. Vamos a ver qué es. Tambor o zargo. Truxa no es. No, es un rojo. Está bueno. Se ve que sí pasa. O a lo mejor le va a faltar poquito. Quién sabe, ahorita lo vamos a medir. ¿Eh? Sí, yo digo que sí. ¿Eh? Ahí lo levantan nomás. Ay, guay, espérame. Vamos a ver. Vamos a ver con la, en esta hora. Una cuchara. Venga. Venga. Vamos a medir. Venga. Fienso que yo puedo. No, no, no sé. Ah. Ya, ya salió. Dejemos a medir. ¿Qué pasa o no pasa? ¿No? ¿21? ¿20? ¿20? Ahí pasó. Rojito, señores. Va para adentro. Viene, viene. Viene, 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 viene. No sé qué sea. Es algo pesado. Ojalá que no sea un tan rojo. O un rojo. No sé. Vamos a ver qué es, señores. Vamos a ver qué es. Oh. Es un rojo. Pero está chiquillo. O a lo mejor sí pasa, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Este pesadito, de repente sí pasa. No alcanzo a ver en qué es. Oh, parece que es una trucha. Sí. Oh, sí, está buena. Está buena la trucha. Es una trucha. Está sacando línea. Venga, venga. Alcanza a ver un poquito. Sí, está buena. Está bien buena. Venga, venga. Uh, pásame la canasta. No tiene tiempo, ¿no? Bien buena. No se me vaya. Vente, 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 chiquita. Ahí está, ya salió. Ah, sí, ya salió. La más grande que ha salido ahora. Venga. Está bien buena. Mira. ¿Están, señores? Chulada de trucha. Vamos a medirla, a ver cuánto mide. Imagino que unas 21. Vamos a ver. ¿Tú hay algo? No, ¿qué es? Un rojo. Un Flander, un Flander. Súbelo, súbelo. Sí pasa, subenlo. Acá mi esposa con un Flander. Dale, te ayudo. Oh, se me hace que no pasa. Dale. Ahí está. Flandercito, señores. No, se me hace que te pasa. No sé, mídenlo. ¿Cuánto se ve a qué me dice? 15, creo. Vamos a medir esta. ¿Cuánto mide? Oh, midió 22. 22 pulgadas, señores. 22 pulgadas, señores. Qué chulada de trucha. Sí, mide 16. Sí pasa. 16 pulgadas, señores. Va para adentro. Sí pasó. Trágaselo, trágaselo. Sáquelo. Venga, venga. Vamos a traerlo, trae. Vamos a ver qué es, señores. ¿Siente pesadito o qué? No, sí. Órale. Está bueno, es lo que queremos. Dale, dale, dale. A ver, a ver. ¿Qué es? Un tambor, parece. Parece que es un tambor. Oh, sí, es un tamborcito. No, no, dejamos ir. Nosotros todavía gustamos. Sí, no sé que lo vamos a dejar ir. Dale, dale, dale. A ver, si me puedes pasar las pinzas. Vamos a dejarlo ir, señores. Como si tiene fuego camarón chiquito, lo puedes dejar y no lo pide. Será muy chiquito. Bueno. Vamos a tirar con el anzuelo. A su bello, chaval. Bueno, vamos a liberarlo, señores. Este tamborcito, miren. Está como de 16 pulgadas, me hace. 15, 16. Vamos a dejarlo ir. ¿Qué hice, güey? Viene, viene. Oh, trucha, trucha, trucha. Truchita, señores, truchita. Ahí voy. Vamos a ayudarle. No, se miró como trucha. Ah, estaba muy a su bello comiendo mi infartador. Vamos, vamos, sáquelo. Mire el flotador. Dale, dale. Viene, viene. Oh, ¿te sientes buena o qué? No, sáquela, sáquela. Venga, venga, venga. ¡Uy, tabuela! ¿Tienes trucha? Sí, dale. No se queda mucho. Sí, que es muy bueno. Sí, ya, señores. Una buena truquita. Ahí voy. Después van a picar otra vez. Está poniendo bueno el ambiente, señores. Está poniendo bueno esto. Ya, vamos a pasar otra. A ver, que sí. Una truquita, señores. Una nada más que chulada. Bueno, señores. Pues ya fue todo por el día de hoy. Ya no quiso picar. Ya estuvimos aquí un rato. Cuando llegamos, sí estaba muy bueno el pique. Creo que le fallamos un poco ahí al tiempo, a la hora del pique. Llegamos ya un poco tarde. Cuando llegamos, sí estaban bien puestas. Pero luego ya se cortó el pique. Ya estuvo muy despacio después. Pero bueno, así es esto, señores. Bueno, vamos a llegar ya. Vamos a filetear las truchitas. Hacer un cevichito. Y a comer rico. Bueno, pues ahí nos vemos, señores. Hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias.